Hola, soy Rafael Torres, director del Museo Baburiza, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Y hoy, 18 de mayo, quiero compartir con ustedes nuestro saludo y reflexión del Día Internacional de los Museos que estamos festejando en esta ocasión. Nuestro eslogan de este año es el futuro de los museos recuperar y reimaginar. Es un desafío el de recuperar y reimaginar. Es el desafío de mantener a los museos y su actividad vigente, conectada, comunicada en estos tiempos tan difíciles que vivimos en el mundo entero. Los museos, como los teatros, como las librerías, como las bibliotecas, como las galerías de arte, han sufrido un año horrible, un tiempo para olvidar. Son espacios hechos, pensados y creados para la relación virtuosa, obra u objeto con el público. Y hemos tenido que estar vacíos, hemos tenido que estar cerrados, hemos tenido que dejar atrás nuestro principal objetivo. La mediación, la mediación, la vinculación entre obra u objeto con su espectador. Pero pese a estos tiempos haciados, la cultura ha sido, como siempre a lo largo de la historia, primero un elemento de memoria. Ha sido un elemento de reflexión, ha sido un lugar desde donde entender procesos similares en otros momentos. Y ha sido, sin duda, un bálsamo para el espíritu de las personas. Nos ha alegrado tanto ver cómo el año 2020, casi 800.000 personas se mantuvieron conectadas con el Museo Baurisa a través de sus distintas plataformas digitales. Y cómo esa suma se multiplica cientos de veces en todos los teatros, museos, galerías y espacios culturales de Chile y del mundo. Las personas necesitamos a la cultura, como necesitamos el aire, como necesitamos el agua. La cultura es pan esencial. Y hoy, que celebramos este Día Internacional de los Museos, con este mensaje importante de recuperar y reimaginar. Queremos recuperar la alegría de estar convocados en los museos. Queremos reimaginar cómo vamos a volver a conectarnos con nuestros públicos. La tarea para adelante, en materia de mediación, en materia de vinculación con el medio, en la forma de exhibir, viene distinta, viene compleja. Está cambiando, como estamos cambiando nosotros, producto de esta pandemia. Pero nos mueve, nos asiste la absoluta convicción de que vamos a salir, como siempre, fortalecidos. Porque la cultura hace justamente aquello. Nos fortalece, nos da herramienta, nos da una mirada más amplia, más importante, para enfrentar el día a día de nuestras vidas. En el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. De un pequeño, pero a la vez gran equipo de trabajo, para acompañar a la comunidad. Para sostenerla en estos tiempos duros. Para decir que estamos juntos en esto y que juntos vamos a salir. Que estamos esperando el momento de reencontrarnos en el Palacio, ahí en el Cerro Alegre. Y disfrutar de las magníficas colecciones que tenemos para exhibir. De esa vista inmejorable de la ciudad de Valparaíso, patrimonio de la humanidad. De esa oportunidad de descansar la mente, el corazón y saciar la vista con este lugar y obras magníficas. Estamos juntos y hoy más que nunca en este Día Internacional de los Museos. Nosotros, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Y ustedes, nuestro público y nuestra gran comunidad.